Pilates con Fitball, ¿en qué consiste? Bueno, la técnica de Pilates acompañada con el balón suizo, él nos va a mantener en desequilibrio, así que vamos a tener que hacer mucha más fuerza en el abdomen y los glúteos. Entonces, con este balón vamos a hacer mucho fortalecimiento de la parte posterior del cuerpo. Bueno, nosotros tratamos de trabajar entre 12 y 15 repeticiones. Vamos a mantener la planta de los pies apoyados y vamos a levantar la cadera, vértebra por vértebra, hasta arriba y regreso abajo. Voy a soltar el balón y tú vas a tener que hacer mucho equilibrio. Ahí se fortalece el abdomen, la zona lumbar, los glúteos, los isquiotibiales. Ok, ahora vamos a trabajar los abdominales, pero vamos a trabajarlo todo completo, desde arriba hasta abajo. Vamos a llevar los pies hacia el techo, mantengo mi balón, brazos, agarrar. Cambio el balón, estiro todo. Voy a mantener bien fuerte mi abdomen para que mi zona lumbar esté bien segura. Ahora, Maite, te vas a arrodillar al frente del balón. Muy bien. El abdomen va a ir por aquí a la parte más alta del balón. Manos a los lados. Muy bien. Vamos a hacer mucha fuerza para llevar las piernas hacia el techo. Voy a apretar mi zona lumbar, pero la voy a cuidar apretando también mi abdomen. Voy a tratar que el balón no se mueva del centro. Inhalo abajo y exhalo arriba. Mañana muchísimo más de pilates aquí en mi sección fitness. Vamos a darle un adelanto que vamos a trabajar el día de mañana. Mañana pilates de piso, pilates mat. Gracias.